muy buenas bestias pardas bienvenido a nuestro canal de youtube hoy os vamos a proponer hacerle algo especial a este corvette lo que se nos ha pasado por la cabeza es cambiarle el color ahora os enseñaremos a ver qué os parece estamos ahora mismo preparándolo para vinilar vamos a desmontar algunas de las partes del coche y tenemos un equipo increíble que le va a aplicar un vinilo que me parece espectacular a ver qué os parece pues ahora estamos colocando esta cinta que es el knifeless que la emplearemos para realizar el corte al vinilo ya veréis que hemos colocado el vinilo encima en vez de realizar el corte con un cúter convencional lo que vamos a hacer es tirar de esta cinta y será lo que nos va a realizar el corte del vinilo bueno chicos ya estamos en la parte trasera del coche Este Martí es una bestia parda también vinilando La verdad es que ha cambiado muchísimo el aspecto del coche Da la sensación como que las líneas se ven muchísimo más Gracias al mate un poquito del color Yo lo veo como una tarea imposible esto Esto me resulta como construir una puta catedral, ¿sabes? Entonces Martí, dinos algún consejito para si algún animal se quiere vinilar su coche Hombre, algún consejito es formación Lo primero es formación, formación Porque está claro que esto es un oficio Parece muy fácil cuando lo hacemos los que sabemos Pero al final tiene sus truquillos, tiene sus complicaciones Pero bueno, todo es empezar y sobre todo eso Buscar una buena escuela de formación Trabajar con buenos materiales Y bueno, hay mucha, mucha temática, ¿no? Para explicar, pero bueno, todo es empezar ¿Qué marca estamos usando? En este caso estamos utilizando 3M Que es vinilo top, es de las marcas más cañeras Americanas, no íbamos a poner un vinilo europeo Y menos asiático en esta máquina Que al igual se despegaría todo 3M, bueno, marca referencia, materiales con una muy, muy buena calidad Muy buena garantía también Y bueno, los acabados Luego cuando los saquemos al sol y le dé un poquillo la luz Vamos a ver realmente que, ostras, este es un mate metalizado Tiene un efecto muy, muy bonito Bueno, todo esto también queremos dar la gracia a Sangria Studios Que es el que está aquí atrás mío Que es un patrocinador de la marca, además de V8 Es el que nos ha hecho todas las camisetas molonas estas que llevamos Y que ya sabéis, el que se quiera vinilar en el coche puede venir aquí Tenemos ya nuestro espacio de vinilo especial Iluminaremos más, eso sí, que se han quejado de la iluminación Y vamos a dar caña a este nuevo, digamos, servicio que podemos ofrecer Para hacer, pues, cambios de colores integrales Líneas, franjas, locuras varias Muchísimas cosas, ¿no? Que al final el vinilo es una de las cualidades que tiene Que puedes hacer un poco lo que te salga en gana Puedes imprimirlo, ¿verdad que sí? Correcto, y además la gran ventaja del vinilo Además de darle un toque de personalización a nuestro coche A tener un coche exclusivo También nos permite proteger la pintura original A este coche a partir de ahora no le va a dar el sol Las pequeñas rayadas no le van a dar Con lo cual, el día que este señor quiera quitar el vinilo Y vender el coche va a tener la pintura original Que no le habrá dado ni el sol Y la pregunta que yo creo que todo el mundo se hace es ¿Qué pasa cuando sacas el vinilo? ¿El vinilo puede llegar a fastidiar la pintura o qué? No Si es una pintura original o una pintura bien curada Aunque sea un repintado pero que está bien curado El vinilo no deja nada Es que no deja ni residuos de cola Estamos hablando que estamos trabajando con materiales Bueno De alta gama Los mejores Y son vinilos que cuando los vayamos a retirar Pasen 2, 3, 4 años Son vinilos que no van a dejar ningún resto al coche De ahí también que estemos utilizando este tipo de técnicas de corte Que algunas ya habéis visto Que estamos tirando de ese hilo de corte Claro, no vamos a poner un material que decimos que estamos respetando la superficie Y luego vayamos a darle catanazos al coche De ahí también que estemos yendo con tanta cura a la hora de hacer los cortes De no rayar nada A la carrocería para el día que lo quitemos esté intacto el coche Bueno chicos, seguiremos dando caña Digo seguiremos, yo no Porque puedo liar la parda aquí en un momentín Seguirán y nada Vamos a ver como acaba el resultado de este C7 Que parece que va a ser la re hostia ¡Gracias! 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 Bueno, estamos acabando ya el parachoques Que es quizá la pieza más complicada de este coche Si os fijáis tiene distintos planos, bastante salientes Y bueno, la verdad es que ha quedado de puta madre Y una vez lo veáis montado y con la luz de día Veréis que ha quedado de cojones Y ahora estamos dando un post-heating Que es dando un poco de calor A todas las partes donde hemos estirado Lo llevamos a 90 grados Así nos aseguramos que el material no tendrá tendencia a volver Son piezas de esas que tienen muchos detalles Son complicadas de hacer Pero una vez hechas ¡Hostia! El resultado la verdad es que queda espectacular con este color Bueno, ya estamos con el parachoques trasero La última pieza del coche que vamos a hacer Hemos decidido dejar esta parte de aquí Que son dos piezas de este parachoques Dejarla negra para ver el contraste con negro Que resalte un poco más Y será el coche más ensanchado Y nada, ha sido una pieza que ha dado un poquillo por culo La verdad no es una pieza fácil Venimos de este plano con el vinilo Y tenemos que cerrarlo aquí Son casi 90 grados más este pico de aquí Hemos sudado un poquillo Pero bueno, ha quedado de coña la pieza Ha quedado súper bien Queda ya rematar este foco Acabar los cuatro cortes Y ya lo tendremos listo Luego ya será cuestión de ir montando piezas Y enseguida ya veréis como el coche queda totalmente terminado ¡Gracias! Vaya puta bestia parda Bueno bestias pardas Así es como ha quedado esta pedazo de máquina Bestia parda destructora rompecuello Mejor que cerremos la puta puerta, ¿no? Ya estamos arriba ¿Qué os parece como ha quedado el súper vinilo azul Metalizado mate de la hostia del copón? Como os dijimos que es 3M Una marca de calidad Perro Vamos a usarlo un poco el coche Que le toque un poco el sol Y a la semana y media más o menos Le haremos un reajuste de todas las piezas que pueden haber Bueno, a ver como ha quedado Para que se asiente bien Hay que sellar el vinilo Porque si no hace burbujitas o cositas A mí me parece que el resultado es brutal Del antes y después del coche Estoy muy contento Ya sabéis, si queréis venir a pindearos Franjas, ruedas, fiancas Todo lo que queráis Podéis hacerlo aquí V8 Tenemos material Y tenemos la gente válida para hacerlo Danos vuestra opinión Petarla a likes Darle la campanita ¡Daros! Mucho amor Daros vuestra opinión Comentar Y puede ser que hagamos otro coche Porque la verdad es que tenemos muchas ganas De repetir este proceso Lo dicho Suscribiros al canal Tocad la campanita Si estaréis al loro de todo lo que hacemos Vamos a hacer una cosa A ver si vosotros me dais una buena idea Sobre qué hacerle sobre los coches que tenemos Entrar en la web Y nos decís Yo al Camaro LT Negro Le haría tal 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 O yo al Challenger Helca Le haría bla 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 Vale, os lanzo este reto Bueno chicos Muchas gracias por seguirnos Muchas gracias por todos los comentarios Y tu apoyo que recibimos Sois los mejores Hasta luego Y ¡GAS! ¡GAS! ¡GAS!